Hola, ¿qué tal? Soy Eswin Salas y voy a pintar en el Parque Pascual Saco de Lambayeque. Quédense conmigo para ver todo el proceso. Bien, mientras ustedes me ven pintando voy a comentarles un poco acerca de las cosas que me gustan de salir a pintar. En primer lugar, que si tú has tenido un bloqueo creativo, cuando sales a pintar al aire libre vas a tener encima tuyo, toda la presión de la gente mirándote, de gente que va y viene, que te ha visto pintar, que te dice joven, a qué hora lo va a terminar, cuánto tiempo te vas a demorar. Entonces todo esto te mete una presión increíble que te va a hacer de que tú dejes todo ese bloqueo creativo y trabajes con muchísimas ganas para terminar. Entonces las recomendaciones que yo podría darles para los compañeros que están saliendo por primera vez, les recomiendo de que usen bloqueador solar, en este caso yo no lo usé y estaba que llovía un poco y resulta de que me he quemado muchísimo. Así que cuidado con eso, siempre usen su bloqueador solar, protéjanse, en este caso yo siempre suelo salir con un sombrero o con un chullo cuando hace frío, pero no usé, así que me he quemado más. Esa es una recomendación que quiero utilizar empezando el vídeo, cuídense muchísimo. Ahora también usen bien su mascarilla y lleven su alcohol y todas esas cosas. Y lo que me encanta de salir a pintar es que puedes conversar con personas, conoces a nuevas personas, más amigos, más gente que te recomiende, gente increíble que está dispuesta a ceder un poco de su tiempo y va a preguntarte cosas a curiosear un poco contigo. Y yo sí siempre encantado de conversar con esas personas que están dispuestas a dar un poco de su tiempo. También tenemos de las personas que van solo a criticar. Entonces a estas personas yo hago oídos sordos, sé que a muchos les incomoda que la gente los critique, yo los escucho y por una mentira y por otra me sale. Hay que recibir la crítica también dependiendo de quién vengan. Entonces sí, hay personas que tienen muchísimo criterio, son muy buenos observadores, muy muy buenos observadores. Y sí, cuando me dicen algo yo también aprendo de ese tipo de críticas. No solo de los halagos, sino también de las críticas se aprende. De los errores se aprende muchísimo mal. Entonces otra de las cosas es también que tienen las preguntas, preguntas curiosas y es uno de los prejuicios que tiene la mayoría. Vienen con el tema de las drogas, del alcohol y todo, que los artistas son mujeriegos, que los artistas son alcohólicos, que los artistas son... Dios mío, todos los males los tenemos los artistas y más los que salen a pintar con caballete y todo. Bueno, déjenme contarles que como todas las personas somos humanos, tenemos errores, nos equivocamos, tenemos defectos, nos gusta hacer cosas, igual que la mayoría. Hay profesionales, no dependiendo de que sea artista o no, hay profesionales de que se drogan, hay profesionales que toman, hay profesionales que son así, X, Y, Z, lo que sea. No es solo que los artistas son así, no. A todas las personas nos pasa, todos tenemos defectos. Es rarísimo encontrar personas que no tengan un defecto, aunque sea. Ahora, el otro detalle es, vienen y dicen, joven, usted huele artista, ¿no? Y yo siempre, siempre me he reído de esto que dicen las señoras, ¿no? Siempre, siempre me he reído. Y sí, es normal que hueles artista. Entonces, para los que nunca me han molido cuando he salido a pintar o han encontrado un artista pintando con óleo y dicen, huele artista, ya. Les explico a qué se refieren con esto. Primero, que cuando uno pinta el óleo, de hecho, por el nombre, ¿no? La pintura del óleo es una pintura a base de aceite. Así que, tiene un olor distinto a la témpera, a la acuarela, o al acrílico, ¿ya? O a la mayoría que está familiarizada, quizás, con el esmalte, ¿no? Tiene un olor distinto. Entonces, ella dice, no, usted huele artista, joven, ¿por qué? Porque huele distinto. Ellos no reconocen ese olor, ¿no? Y aparte de que para lavar los pinceles, cuando estamos pintando, utilizamos aguarrás, ¿ya? Esta aguarrás es distinta a la que la mayoría usa o compra en las ferreterías, pero no huele igual, huele un poco menos, pero aún así el olor es totalmente raro. No es que el artista no se haya bañado. No, señora, no es así. Sí me he bañado. Solo que el material que utilizamos para pintar huele distinto. Así que, es entendible que la gente que nunca en su vida haya visto pintar a un artista con óleo, diga que huele artista, ¿no? Porque huele totalmente diferente. No es que no nos hayamos bañado ni nada de esas cosas, ¿no? Sino que el material huele distinto. Bien, ahora, otro punto va con lo del precio de las obras. Esto sí que, sí que es muy polémico, creo yo, ¿no? Porque la gente cree que esto es barato y un detalle es más caro de lo que parece, ¿ah? Porque se gasta mucho en materiales. El óleo es una de las pinturas que, así sea en la marca más barata o más cómoda, va a costar más que otras pinturas. Ahora, para poder pintar con óleo se necesita tener un bastidor, un lienzo, la tela tiene que tener una base y se necesita todo, todo un grupo de materiales que, para poder hacerlo, no tienes que tener necesariamente dinero. Entonces, ahí vamos a quitar también ese mito de que los artistas son pobres. No, señores, no es así, porque incluso para armar tu lienzo gastas muchísimo más que quizás un diario de 70 soles, ¿no? Entonces, ya pónganse ahí nada más que si vas a gastar casi como 70 soles o 50 soles en materiales, solo la base sin pintar, ya imagínate tu mano de obra que le pongas 70 soles más, ya estaría, ¿no? Arriba del promedio que gana un obrero, ¿no? Entonces, pero hay un detalle que nosotros como artistas no cobramos igual que un obrero. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo del artista él te puede cobrar literalmente lo que a él mejor le parece. ¿En qué sentido? De que bien te podría cobrar. Yo, yo por ejemplo, ¿no? Yo diría, ah, si viene alguien y me cae muy bien, ya, yo incluso se lo podría dejar a 150 soles mi cuadro, ¿no? Que es una medida de 50 por 60 y eso que él va a considerar que me lo está comprando, pero yo voy a considerar que se lo estoy regalando, ¿no? Entonces, así como yo podría regalar mi obra a ese precio a alguien que me caiga muy bien, hay artistas que podrían cobrarte muchísimo más, ¿no? Te podrían cobrar desde 600 soles quizás para arriba, ¿no? Y eso dependiendo ahora el tamaño de la obra. Así que señores, sí, comprar una obra de arte o una obra de este tipo es muchísimo más caro y la gente tiene que tener un poco más de conocimiento de pintura, ¿por qué? En este caso, el estilo que yo estoy haciendo es impresionista de pinceladas sueltas, como me pueden ver aquí en el vídeo, ¿no? Y hay gente que viene con la expectativa de tener una obra súper detallada, como una fotografía que no, no, no es impresionista, ¿no? El impresionismo se caracteriza por pinceladas cargadas de óleo, muchísimo más sueltas y tú no vas a copiar tal cual la realidad, vas a interpretarla, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los detalles que ustedes deben de conocer acerca de qué es lo que la gente pregunta y cuánto están las obras, ¿no? El artista te puede cobrar muchísimo y el punto está que también la gente que conoce de arte lo paga, ¿ya? Así que espero que este vídeo les haya permitido conocer un poco más de lo que suele preguntar la gente cuando nos ve pintando y hayan aprendido también, ¿no? Muchísimas gracias por ver el vídeo, cuídense muchísimo, saludos a toda su familia y conmigo será hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!